Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Sims al Springfield con el evento Homer el Erej Tengo nada más y nada menos que 231 rosquillas ahorradas, sudor a sudor y me las quiero gastar Veo la caravana del hermano Fe, es decoración y personaje, además 3% de dinero extra y XP en todos los trabajos de este hermano Fe Cuesta 110 rosquillas y lo voy a aprovechar, claro que sí, me parece baratísimo, tengo ahí un personaje nuevo y una decoración nueva Y viene con... misiones, ya estoy aquí, sentid el poder, hermano Fe, 25 puntos de experiencia y la colección de Homer el Erej Solo me quedaría el padre Krastosky No me voy a demorar y vamos con esas misiones del hermano Fe, que seguro son interesantes He vuelto, la referencia es tan antigua que no sé de dónde la saqué Lo siento hermano Fe, pero no creo que esta vez sea tan fácil engañar a los ciudadanos de Springfield Con tus milagros, ahora son mucho más escépticos, tontaina ¿Escépticos? ¿Y por qué? Si yo me porté fenomenal Hola a todos, hoy traigo una oferta única para vosotros Este lápiz increíble cambiará vuestra vida, lo juro Pero solo está disponible por tiempo limitado al alucinante precio de oferta de 20.000 rosquillas Puah, si quiero convencer a la gente de aquí, será mejor que saque la artillería pesada Misión Sentice el Poder 1 Hacer que el hermano Fe monte en una nube Y hacer que los ciudadanos de Springfield rechacen la oferta especial de Hill Montar en una nube, 24 horas y sí Lo está haciendo, yo flipo ¿Cómo lo hará? No lo sé Surfeando por las calles de Springfield Mientras que 5 ciudadanos de Springfield deben de rechazar la oferta especial de Hill ¿Y por qué tienen que ser 5? Yo voy a mandar a todos los que pueda, si personajes no principales Porque en 4 horitas me van a dar 175 de dinero y 45 de experiencia Esto me vendrá bien para acumular esa experiencia Y acercarme a subir mi nivel de Springfield al 105 Y esos 7 millones y medio de dinero, mejorarlos y acercarme a los 8 Todos estos personajes que están viendo van a rechazar la oferta especial de Hill Me salto a Maggie Porque claro, hay que hacer también ese juego del escondite en la fábrica de Playto Más personajes que llevar a la misión Rechazar oferta especial de Hill Buah, todos los que tengo Menos unos poquitos como son la familia Simpson Y alguno más Pues con esto vale ¡Hala! ¡Flipante! Mira todos los pulgares amarillos que salen de la iglesia Todos con el ok Los saco a estos personajes Buah, esto se va a tirar un rato ahí Recogiendo experiencia y dinero Y saliendo Todos de la iglesia a mogollón Pero mira que tranquilitos salen, ¿eh? Vaya, vaya Que organización más alucinante Todos saliendo de la iglesia Acumuló ya 300.000 puntos Del nivel 104 Me falta todavía 200.000 Para Llegar al 105 Venga Que siguen los billetitos Sigue ahí la experiencia Hasta que no acaben de irse estos billetes No se va a completar la misión Esa primera Que ha dado el hermano Fe Ya va quedando menos, ¿eh? Yo nada más que veo numeritos para arriba y para abajo He quitado también dinero Y experiencia de los tejados de Springfield Mientras que voy haciendo misiones de Homer EDG ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Ahí está completa! ¡No! El hermano Fe Le quedan todavía 16 horas montando en una nube ¡Guau! ¡Qué pasada! Se me hizo larguísima la misión Del hermano Fe Por fin le había quitado hacer surfs Que como postmillennial eres incluso más escéptico que la segunda meditación de Descartes Pero he descubierto la mejor manera de llevar el mensaje del señor a los más jóvenes ¿Vídeos poco graciosos de Meetup? ¿Con consejos de maquillaje? Bah, tío Algo mejor El karaoke sagrado Lo siento Pero el karaoke ya estaba pasado de moda cuando... Corden se lo robó a Fallon O cuando Fallon se lo robó a Corden O cuando ambos se lo robaron al que lo robó antes que ellos Bah, aburrido el karaoke Vale El karaoke normal puede ser que no gole Pero... No el karaoke en Snail Tag Has de Gram publicado en Meetup ¿Qué te parece? Misión Sentir el Poder 2 Hacer que el hermano Fe publique su karaoke en Snail Tag Has de Gram Durante... ¡Cuatro horas! A ver a dónde va Supongo que a la camioneta Lo veremos dentro de un rato Efectivamente el hermano Fe estaba en la camioneta Mira cómo se mueven los limpia parabrisas Saco al personaje Bueno, Bar Sientes ya el poder Y mira qué galleta te he pegado en la frente ¿La sentiste? Sí, el poder de la tecnología moderna Capaz de crear contenidos de entretenimiento Con una calidad peor que la de un aficionado Y hacerla disponible a millones en todo el mundo ¡Bah! Has fracasado, tío Misión completa Sentir el Poder 2 Recibo la recompensa Y el hermano Fe tira para arriba de la ciudad Si quiere ir al centro Para darnos una nueva misión Tenías razón, Bar La gente de aquí es bastante dura Te lo dije Pero... Se me ha ocurrido un milagro Que seguro que convence a todo el mundo Estoy pensando ¿En serio? ¿Y qué va a ser? Bueno No es en realidad un milagro Es un espectáculo visual Que los ciudadanos Idiotes de estos Respectables No podrán resistir Y los timaré al final Sentir el poder 3 Hacer que el hermano Fe predique Con canciones y bailes ¡Hola! Eso no me lo pierdo Durante 8 horas A ver qué hace Miraré Que flipado Ha cogido micrófono en mano Y está predicando Cantando su canción Hermanos La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar 8 horas después Esta ciudad volverá a dejarse engañar por ti Que te pires Misión completa Sentir el poder 3 Y no se da por vencido El hermano Fe Que viene por la cuarta Misión ¿Me podéis dar un amén? ¿Me podéis traer otro whisky con hielo tíos? Amigo mío Eso no te curará Tienes razón ¿Me podéis traer otro whisky con hielo? ¿Me podéis traer otro whisky con hielo? ¿Me podéis traer otro whisky con hielo? Amigo eso chico Lo has dado un tol bebe Misión Sentir el poder 4 Hacer que los ciudadanos de Freefield vayan a Mou a curarse No me fastidies 5 personajes Pero ya sabes Yo voy a mandar a todo el que pueda ir A ver a Mou a curarse Se van a poner piripis De beber tanto whisky Y eso sí Mou va a hacer caja Cling, 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 cling De pasta Y yo también Porque con cada personaje que mande 4 horas Va a haber algunos que dan 260 billetes Y otros van a dar 175 Y la experiencia Unos 45 y otros 70 Me va a venir genial ¡Hala, hala! Mando a todos los que puedan A la taberna de Mou De nuevo va a haber movida Porque madre mía Que de pulgares ok En la taberna de Mou Lo saco Y a recoger experiencia Misión completa Sentir el poder 4 Recojo esta pequeña recompensa Y va a haber quinta misión Está esperando el hermano Fé A que terminen de recogerse Los billetitos Y la experiencia ¡Vaya caravana de borrachos! Están saliendo De la taberna de Mou Y algunos están metiendo En el Krusty Burger ¿Eh? Ahí atiburrándose De... Hamburguesas Aceitosas Madre mía Por aquí que hay Mucho dinerito en los tejados Y estoy buscando ya Al hermano Fé Que no le veo por ningún lado Bueno, aparecerá en cualquier momento Ahí le veo Cerquita Del canal 6 Y de... La granja de Cletus Voy con su misión ¡Mamá! Hermano Fé Está en la puerta ¿Quieres saber si queremos Una sesión curativa gratuita? ¡Sales tú y le pegas! Dile que no nos interesa Lisa Que nosotros dejamos Nuestra salud En manos de la ciencia Gracias Ahora tómate tu dosis Y añade hipérico Misión Sentid el poder 5 Hacer que Mars De suplementos saludables De efectividad probada Y hacer que Lisa Tiene los suplementos Por el retrete No me extrañaría Yo haría Lo mismo Cuatro horitas Para Mars A la casa de los Simpsons Y Lisa Otras cuatro horitas También Menos mal Que van juntas Y no se acumulan las horas ¡Hala! Mira Esas manitas Ok Y esas manitas Chocadas De los vecindillos Que tengo Misión completa Sentid el poder 5 Me llevo esa recompensa ¡Ay! Se acabaron Las misiones Del hermano Fé Que volvió A fracasar En Spryfield Y no convenció A nadie ¿Qué le vamos a hacer? Pero sus intenciones Fueron siempre Buenas Para su bolseño Aquí lo voy a dejar Con esto Acabo todo Lo que quería hacer En el evento De Jomen el hereje Espero Que te hayas divertido Con este vídeo Y con la serie Porque yo seguiré Jugando E investigando Los Simpsons Springfield ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!